Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida El trabajo de educación ambiental que desarrollan diferentes entidades a lo largo del departamento cobra importancia toda vez que reconocemos las problemáticas propias de nuestro entorno Varios lugares del municipio de Roldanillo se estaban convirtiendo en puntos críticos ambientalmente ya que muchos ciudadanos, poco conscientes arrojaban constantemente basura a ellos La empresa de aseo con apoyo de las diferentes entidades como el ejército, CBC y la alcaldía se ha propuesto recuperar los puntos críticos llamados así los botaderos a cielo abierto que la misma comunidad del municipio ha generado Esto nos ha deteriorado las entradas a causa de estos diferentes tipos de residuos tanto orgánicos como inorgánicos y nos hemos puesto en la tarea en recuperarlos Pues a ver, estas jornadas de enlucimiento de los puntos críticos del municipio de Roldanillo son significativas primero que todo porque es necesario que la comunidad identifique la transformación de estos espacios antes deteriorados por los residuos sólidos que ahí se ubicaban y ahora vean el cambio paisajístico que se está llevando a cabo Con la ayuda de diferentes instituciones se busca enlucir nuevamente estos lugares y que la comunidad en general aprecie y conserve mientras hace además una adecuada disposición de sus residuos Hoy nuestro ejército, el batallón tesorito de Zarzal nos está dando hoy la mano y de igual manera otras entidades pero necesitamos mucho más compromiso interinstitucional de las instituciones educativas de aquellas instituciones cívicas que precisamente han hecho que nuestro pueblo hoy tenga un realce importante Nosotros desde la administración no podríamos dar pasos como los que hemos dado sin el apoyo y la fortaleza de la comunidad Queremos realizar unos diferentes senderos llamados ecológicos Roldanillo es la tierra del arte y por tal motivo hay muchos artistas que nos van a apoyar en esta causa y vamos a hacer un sendero ambiental con diferentes mensajes y de esta manera ya recuperándolos podemos generar un espacio de recreación y caminos ecológicos para la comunidad de Roldanillo Estos trabajos se desarrollan a la par que se avanza en el establecimiento de las directrices que tendrá el comparendo ambiental La idea es que la comunidad conozca y entienda que la responsabilidad de sus actos debe asumirse con una felicitación o con sanciones Este es un trabajo que cae como anillo al dedo porque le está permitiendo a la comunidad primero que todo disminuir los puntos críticos y entrar a comprender la necesidad de disminuir los residuos clasificarlos y ubicarlos en las zonas adecuadas para esto los espacios legalmente necesarios y planteados dentro del espacio de comparendo ambiental Así ya arrancamos con la parte de educación y nos evitamos tener que sancionar después de una forma un poco más radical Hemos trabajado con los colegios donde CBC nos ha brindado demasiado apoyo y a su vez en la recuperación de estos puntos críticos queremos continuar con diferentes procesos porque es que los puntos críticos cada vez aumentan y la idea es disminuirlos y que la comunidad por medio de estos espacios que nos brinda CBC y que la comunidad reconozca que las zonas verdes hay que cuidarlas y mantenerlas podemos seguir creando nuevas expectativas Si usted desea conocer más sobre la limpieza de los puntos críticos en Roldanillo o sobre el comparendo ambiental comuníquese al teléfono El 71% de la superficie del planeta es agua pero solo el 2,5% es dulce Ese 2,5% el 70% está congelada en los cascos polares y el 30% restante está en aguas subterráneas y humedad del suelo Si es tan poca ¿Por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia Cada gota cuenta CBC, comprometidos con la vida El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CBC informan a quienes sean propietarios de equipos como transformadores o condensadores entre otros que hayan contenido o contengan fluidos aislantes así como aquellos que posean desechos con bifenilos policlorados que deben realizar su inscripción en el inventario de PCBs hasta el 39 de diciembre de este año Para mayor información comuníquese al teléfono 626600 de la CBC en Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida